Sí, le pedimos a los productores que se arrimen a las agencias de extensión, los que hayan tenido daños, para ver específicamente qué realizar ahora, qué labores conviene realizar. Primero diría que hay que esperar a ver un poquito cuál es el daño y cómo la planta reacciona, porque la vid tiene muchas contrayemas y muchas veces vuelve a brotar, si bien no va a dar la misma producción, pero seguramente vuelve a brotar en contrayemas, en yemas de la base y como es temprana la helada, bastante temprana, va a haber una reacción de la planta que hay que conducir, aprovechar para poder tener buena poda el año que viene. Así que me parece muy importante que busquen el asesoramiento de un colega o de las agencias de extensión puntual, cada productor que haya sufrido el accidente para estar atento, que haga la denuncia para también poder recibir algunos beneficios que creo que van a entrar los que siempre se dan, de diferir algunas cosas, pero además hay un impacto importante. Y bueno, y nada, lamentable y esperemos que a la hora de la cosecha veremos o dentro de un tiempo cuando tengamos racimo, veremos realmente el daño, porque incluso hay daños que a veces no se ven ahora y después aparecen, aún donde no aparenta haber mucho daño hoy, aparecen racimos con corrimientos, menos granos, porque se quemaron algunos granos solamente, algunas flores no cuajaron, otras sí, por el mismo efecto de la helada. Fueron días bastante fuertes las heladas y heladas combinadas, es decir, entró una masa muy grande de aire frío y además hubo mucha pérdida de calor desde la tierra. Además, en las dos ocasiones de la helada hubo en los días previos sondas, lo cual secó aún más el ambiente e hizo que los puntos de rocío fueran tan bajos y hubiese amplitudes térmicas tan grandes como las que estamos teniendo todos estos días incluso.